La única constante que hace las cosas variar es el cambio Y esta constante está también presente entre los youtubers A final de cuentas son personas y las personas cambiamos Hay épocas en las que mucho y otras en las que realmente muy poco Pero muy a menudo escucho a gente que se queja de tal o cual youtuber que cambió para mal Y bueno, ¿qué digo? La gente, si yo mismo lo he hecho A todo esto pienso que Triline, con más de 4 años en YouTube, también ha evolucionado su contenido Y la pregunta aquí es, ¿para bien o para mal? Triline empezó con todo esto del voice over a partir del segundo video que subió Y en sus primeros videos no es que estuviera mal la narración De hecho, para 2014 y un canal de tops era bastante decente Pero podía mejorar y así lo hizo Primero, aumentó la velocidad a la que narraba Lo cual sí que fue perjudicial hasta cierto punto Pero en general, esto hizo que él hiciera mejor uso de los puntos y comas Y creó una personalidad narrativa muy propia Y si bien esta velocidad no le dio esa esencia tan característica Sí le dio un toque extra Y creo que también un empujón para sobresalir Pero como dije, a la vez fue perjudicial Porque así como creaba esta personalidad, perdía realismo No sientes como si te estuviera hablando una persona en tu vida cotidiana Y por eso es que, por lo menos yo, noto más cálidos los videos de antaño de Triline Pero al final del día, este cambio trajo más cosas positivas que negativas Por lo que yo seguiría apuntando en esa dirección de ser Triline Pero no con tanta prisa Su edición por allá en 2014-2015 era muy novedosa para lo que teníamos en canales de tops de aquella época Ponía varias imágenes al mismo tiempo sobre un fondo Recortaba o descargaba imágenes PNG y les ponía un resplandor en Photoshop Pero aún así no se sentía que hubiera un trabajo en equipo entre video y audio No es que estuvieran desincronizados o algo así Más bien es que hoy en día suelen narrar una parte y dejar un trozo de video Donde pasa lo que él estaba comentando Desarrollar nuevas características y funciones con él Para amantes de la robótica que quieren experimentar Con ello, crearon esta interacción tan maja ¿Tienes un nombre? Sí, mi nombre es Dempster ¿Puedes volver a la dirección? Además de ello, su edición actual es bastante más fluida Y aunque sencilla, funciona muy bien Como con esto de presentar los puestos Pero debo admitir que dejó de ser tan dinámica como antes Por ser más bien fluida Y en general es un tanto llana Porque pone transiciones no muy llamativas Y no hace lo mismo que su hermano Que es salir en cámara Habiendo dicho esto Creo que su edición es bastante mejor que antes Pero a la vez creo que la hizo evolucionar Por no el peor camino Pero tampoco el mejor camino Al principio de su canal Triline abordaba más que nada anime y de todo un poco Pero poco a poco Fue cambiando el anime por temas más relacionados con la mente humana Y entiendo si te interesa más el anime Pero en lo personal A mí se me hace mil veces más interesante Estos temas de psicología y criminología antes que el anime Claro que esto puede ser repetitivo Pero en realidad tiene pocos videos dedicados Tal cual a hablar de estos temas Y más bien en los videos que no son de psicología o criminología Toca los puestos desde el punto de vista de estas ciencias Y aunque suene algo raro Que alguien hiciera esto como una broma Era original Ahora estamos tan saturados Que por muy real que se vea Por trabajado que esté la actuación La gran mayoría no se lo va a creer Hemos adoptado la actitud sana De pensar de primeras no me lo creo Y si luego resulta ser cierto Pues vale Esto hace que no se sobresature Como anteriormente con el anime En un principio Aunque Triline sí comentaba cada puesto que narraba No lo hacía como ahora Ahora mismo el sujeto hace comentarios bastante originales Y esto se percibe más cuando habla de crímenes Porque se nota que le pone un esfuerzo extra Para poder llegar a una conclusión muy decente Conclusiones a las cuales yo te juro no llegaría Si no fuera porque él las dice Es cierto que ha abandonado un poco los comentarios cómicos Pero siempre lo justo Porque recordemos que ahora toca temas más serios que antes Y con esto podría jurar Que este es el punto más fuerte de Triline Y lo que mayor valor le da a su trabajo Lógicamente este canal no es perfecto Y pudo haber tomado mejores rumbos En cuanto a algunas decisiones Pero en general ha madurado bastante A través de los años Cosa que en muchos otros canales Ha pasado todo lo contrario Y como moraleja Yo solo quiero decir que es muy cierto Que antes había muchas cosas que estaban mejor El salario mínimo El poder adquisitivo Había menos terrorismo Pero no olvidemos la otra cara A las mujeres solamente se les usaba como un objeto más Y a los hombres se nos trataba muchas veces Como una simple máquina de guerra Por lo que eso de decir que antes todo era mejor Es un poco apresurado Y quizás las cosas puedan mejorar Y darnos una sorpresa Como lo ha hecho Triline En fin Este es mi recuento Barra crítica a Triline Espero que te haya gustado Y puedes suscribirte O darle un like Nos vemos